... ... ... Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros sale el número 4, sale la entera medio cuerpo de ventaja sobre el 9, dos cuerpos y medio vino avanzando el competidor número 14 por los tíos de la cancha por dentro va el número 5, muy cerca al 1, muy cerca al 11 a medio cuerpo el número 3 están ya la demarcación de los 900 metros y el número 9 al frente de la carrera, medio cuerpo de ventaja sobre el 5, que se va acercando al puntero por los tíos de la cancha, a 4 cuerpos lo hacen competidor número 4 por dentro, el 11 por fuera dos cuerpos y medio vino avanzando el 3 a medio cuerpo este quedó competidor número 14, muy cerca al 1 junto a la empalizada, ya están en la demarcación de los 600 metros continúa el número 9 marcando el camino con medio ventaja sobre el 5, a 3 cuerpos lo hace el número 4 por los tíos de la cancha por dentro vino avanzando el competidor número 1 a medio cuerpo ha quedado el 11 por fuera el 14, más atrás vino avanzando el 3, el 10 el 8, van a ingresar a la recta principal, lo hacen en este instante y el 5 pasa a comandar la carrera, estira 5 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 9, a cuerpo medio lo hace el 1, muy cerca del 11, más atrás el 4 a 3 cuerpos avanzando el número 10 a cuerpo este lo hace el 3, muy cerca del 14 el 8, el 16, el 12, el 15 el 13, 150 metros finales el 5 marcando el camino con la ventaja sobre el 11 que lo va rápidamente buscando el puntero por los tíos de la cancha a los cuerpos que está el número 10, más atrás vino avanzando el competidor número 4 30 metros finales y el número 11 que llega y pasa 11, estirándole la ventaja al 5, al 10 y cruzaron el 10 en este caso es Ana María de Santerno bueno, felicitamos a Ana María que se lleva con el libro que es verdad que arreglaremos el libro de él el libro de él también aprenderá como filosofía de vida porque ahí la función en el comercio se van a comunicar las chicas como Ana María bien, gracias por acompañarnos tenemos el libro si, 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 cerramos el ciclo de la semana de Cortaza de los palindros de teléfono de Cortaza estas son las palindros de la cancha y el palindro de Cortaza lo de la primera vez de Ana Susoto Ami Susana y Ana Ana Susoto Ami Susana bueno, te diso, pasa ¿qué es el libro de la cancha y el libro de la cancha la luz ya no alcanza no quieras caminar sobre el dolor descalza un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida y aléjate de mi amor yo sé que aún estás a tiempo no soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees yo no caí del cielo si aún no me lo crees amor y quieres tú correr el riesgo verás que soy realmente bueno en reintegrar y hacer sufrir y hacer llorar y hacer llorar a quien más quiero oh, oh, oh oh, oh oh, oh, oh aléjate de mi amor yo sé que aún estás a tiempo no soy quien en verdad o 這個 Gracias por ver el video.